Queremos invitar a todos los músicos independientes de ciudad y de distrito este próximo sábado 3 de octubre en la Plaza San Martín, en el espacio comprendido entre la Pérgola y la calle Pellegrini, para tratar el anteproyecto de ley de músicos. Este proyecto atrae muchos beneficios a los músicos independientes y contempla situaciones que hasta ahora no han sido contempladas por los músicos. Además, vamos a firmar un petitorio para que este anteproyecto sea tratado en las distintas instancias del Senado para que adquiera fuerza de ley. Así que invitamos muy especialmente a todos los músicos independientes, se van a beneficiar muchísimo con la ley de músicos. Esto está impulsado por el doctor Samuel Barcudi, que también va a estar presente, van a estar presentes distintas autoridades de la provincia y del municipio. Así que, por favor, los convocamos, que vengan, que nos acompañen, porque realmente es importante esta ley, porque es la primera ley que tendría la Argentina, una ley de música de estas características.